Este año en México habrá elecciones y con ello se fortalece la democracia. El domingo 2 de junio, en Oaxaca, podremos votar para elegir a quien ocupe la presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales. También para elegir diputaciones locales y ayuntamientos. El IEPCO avanza en la organización de las elecciones y te informaremos de su desarrollo porque ese es tu derecho. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Elecciones Oaxaca 2024. Tu voto lo puede todo.